El tren ya se marchó, la vía férrea estaba vacía de nuevo, en el hueco de mi mente estás tú, tan inalcanzable ya no hay más salida, me engancho a tus recuerdos otra vez, sin lugar a dudas ahora sé, soy unos ceros a la izquierda, buscando poco a poco la efervescencia de tus melifluos besos, pretendí un día ser un filantropo con una máscara de abuso psíquico, te he proyectado tan pronto, mi vida de bohemia y de casa noviana, ahora tan impronunciable lo que sentías por mí, un cariño inmarcesible hasta padeciste de limerencia por mí, ahora me pone agapornis, me arropo en el reflejo de colores distintos, buscando en el arco iris la luz de mi penumbra y lo que un día fue ternura, el rescate fue nuestra gris y enseñoreada moral, resonando fuerte, también despacio, la distancia prudente el paraíso nos concederá, entonces pues recorreremos quizás algún día aquellos rincones empolvados y solo reiremos, tal vez solo reiremos, o quizás también los maldeciremos, porque duele una coincidencia que ya no es bonita, sino amarga.